Vamos a darle un fuerte aplauso a la embarcación que viene aquí, un fuerte aplauso a la de tres. Una, dos, tres, un aplauso. A este capitán que le está con la carón. Es conocido como el agresor de Fabirucci. Todos los capitanes son famosos o traídos desde Walt Disney. ¿Viste a nosotros? Vamos a ver aquí el puente de color rojo, es el puente de Félix Gómez. Félix Sureste Gómez. Félix Sureste Gómez fue un general que participó en la batalla en Matamoros, Reynosa, contra las tropas estadounidenses. En estas ciudades fronterizas, este capitán se presenta a una batalla para tratar de que entran a nuestra ciudad. El puente de Félix Sureste Gómez también es conocido ahora como el puente del desvelo. Ya que aquí fue donde cayeron las muchachas buscando destinar a las seis de la mañana con toda y camioneta. Desde ahí se le conoce como el puente del desvelo. Ahora se dice que todos los sábados a las seis de la mañana se aparecen dos jóvenes a las orillas de este paseo. Buscándole en el fondo del canal dos latas de cerveza y un kilo de barbacón. Eso fue lo que se les perdió a sus jóvenes, verás. De mi lado derecho, tenemos a los enamorados aquí, de mi lado derecho. A ver si a mi hermana, eh, que no vas engañando. Está estar andando en la casa con los pañales. De mi lado izquierdo, vamos a ver el mi lado izquierdo. Unos escalones donde van pasando aquellos coches. Entró derecho, cayó adelante la embarcación y avanzó 10 metros todavía. Creía, creía que era un bache nada más. Nosotros vamos a ver este escenario. Se monta para sábados y domingos. Aquí se llaman eventos de teatro de calle, payasos, ritmos, concursos de magia donde desaparecen carteras, niños. Se acompañan, ahí tenemos a la mascota del lado izquierdo, de Santa Lucía. Y de mi lado, ahí se tenemos los murales del maestro Ricardo Cantú, originario de Nueva Rosita. Cuando viene el primer mural, de derecha a izquierda, se llama el caballito. El segundo se llama Carrea con los obstáculos, haciendo noción a que las mujeres son unas diosas. Es por eso que las tenemos en hombros. Bueno, eso dicen antes de casarse, ¿verdad? Y el tercero se llama Besos Robados. A ver, estos tres son técnicas de Nuevo Técnico. Y si no, todo es una obra del maestro Gerardo Cantú. El tercero se llama Besos Robados. ¿Nuestro a la izquierda? ¡Vamos a darle un fuerte aplauso a la embargación que viene aquí, un fuerte aplauso! ¡Ánimo! Es el capitán Fabirucci. Levanta los golpes, los golpes cingres. De mi lado derecho, vamos a encontrar este mural. También es obra del maestro Gerardo Cantú, pero de izquierda a derecha, este mural se llama ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Y a dónde vamos? Técnica de mosaico normal, vidrio y mármol negro. El mármol negro, ¿cómo se lo haría adornando sus murales? Lo utilizaban mucho en las bachadas de las casas del barro antiguo. Ese mármol negro, lo extraen de uno de los cerros que rodea la ciudad de Monterrey, el cerro del Topo Chico, donde se lo empieza a refrescar muy famosa, no sé si la conozcan. Una montilladora muy famosa, entra el mármol negro. La izquierda, la habitación también se le hace a la canoa. ¡Adiós, Eduardo! Ese mármol negro que les juntaba, los traen de uno de los cerros que rodea la ciudad de Monterrey, el cerro del Topo Chico, donde está una empresa refrescara muy famosa, no sé si la conocen, una montilladora muy famosa ahí que está en el mármol negro. Con las dos montilladoras, ahí pegadito está el penal del Topo Chico. Para los que se portan mal, la casa de Ingrove. Mi silla no es un poquito más tarde, de 6 a 10 de la noche, a la salida del paseo van a notar mucha amenidad, mariachis, marimbas, fríos, saxofonistas, orquestas, grupos regionales, luego de todo el paseo de 6 a 10 de la noche, van a notar toda la iluminación del paseo encendida, las fuentes en distintos tonos, quemando constantemente color. Para los niños, chubis, infantiles, botargas, payasos, si no nos quieren cuidar, pero se avisan al agua y no batallan. De 10 a 10 de la noche. De mi lado derecho, en el pasto vamos a ver una estructura de piedra de mi lado derecho. ¿Ya la vieron? Es la mole de los cuatro fantásticos. Y al lado está la poquera invisible abrazándonos. Es de una tribu, una tribu llamada Inoxio, habitaba en el norte de Canadá. Nuestro no ve, así se llama la tribu Inoxio. Esa tribu que habitaba en el norte de Canadá era una población muy parecida a los estimales. En base a esa estructura se identificaba dónde estaban poblaciones amigas. Cuando la hacían en figura de animales, era para saber dónde estaba el área de caza o varios alimentos. Ya que si no la hacían, muchas veces se topaban motivos enemigas o simplemente se perdían. La estructura original mide de 8 metros a 10 metros de alto. Esta es una réplica que logró el controlado de Canadá para practicar el décimo aniversario de comercio entre estos dos países y la unión entre estos dos. De mi lado derecho, vamos a ver una estructura en forma de caracol, en forma de gusano. Pues no, en efecto, es un monumento. Es el monumento a las olas. Haciendo un homenaje a la fuente que vamos a ver un poquito más adelante a ver si nos toca verla encendida. Es decir, de hacer un homenaje, pero como vemos, la mayoría de la gente utiliza de banca, de mesa o de resbaladero. Ayer comenzó el Festival Santa Lucía. Ayer se hizo la inauguración del Festival Santa Lucía. Es un festival muy parecido al Festival Cervantino, al Fórum Universal de Cultura. El Festival Santa Lucía inició ayer, perdón, hasta el 12 de octubre para que nos acompañen. Muchos eventos, muchos recintos, exposiciones que vayan a llevar en el Parque Fundidora. Las personas que acaban de comprar su boleto pueden bajar, ir a conocer, a caminar y más tarde regresar. Ese boleto ustedes lo pueden utilizar hasta las 9 y media de la noche de regreso, que es la última embarcación que van a notar estos niveles de arreglos. Para que sepan un poquito de datos técnicos acerca del Festival Santa Lucía, tiene un metro veinte de profundidad, no es nada hondo. De ancho llega a medir nueve metros, quince metros, y la parte más amplia a la que vamos a entrar es de sesenta metros de ancho. Este es el canal más grande de toda Latinoamérica, incluyendo River Walk de San Antonio y el de Bricktown de Water Taxi en la ciudad de Oklahoma. El River Walk de San Antonio mide un kilómetro seiscientos, el de Oklahoma, el de Water Taxi y el de Bricktown mide un kilómetro trescientos. Este mide dos kilómetros. La diferencia que tenemos con aquellos canales es que ellos son completamente natural. El agua tiene salida, el agua sigue su cauce. Aquí no, por eso vamos a botar veinticuatro fuentes y filtros a las rodillas. Estas fuentes, aparte de envejecer el paseo, sirven para que el agua esté en movimiento, esté en circulación, y no se quede zancada como si fuera un albergue. Esa es la diferencia que tenemos con aquellos canales. Y bueno, la otra diferencia es que la mayoría de los capitanes que manejan las demarcaciones allá, mide dos metros, son rufios y de ojos azules. Esa es la otra diferencia, ¿verdad? Aquí no, gorditos, chaparritos, pero simpaticones. Y no son los negrositos, imagínense cómo están los demás. Frente a nosotros tenemos el puente de las rolas. Frente a nosotros sirve con mirador. Aquí tenemos una bonita vista de todas las montañas, conocido como Monterrey Ciudad de las Montañas. Frente a nosotros está el Cerro de la Silla, en la ciudad de Monterrey. ¿Recuerdan la estatua que les había comentado que estaba arriba de las escaleras saliendo del barrio Tenería? El capitán Alberto del Canto no logra fundar la ciudad de Monterrey, pero sí ponerle el nombre a este cerro. Lo llama a silla que tiene silla, se me cansa con una silla de montañas españolas. También nombró al cerro que se encuentra a mis espaldas. El cerro de las mitras. ¿Saben qué es una mitra? Las personas que no sepan la mitra es el gorrito largo y picudo que usan los que son vistos. El papa, los cadenales, ese gorrito largo y picudo es una mitra. Mitra también es el aparato que regula los latidos del corazón, lo cardiovascular. Esos aparatitos que dan las señales cuando uno tiene pulso, cuando uno no tiene pulso. Esa también se llama mitra. De mi lado derecho, estamos rodeados por toda la Sierra Madre Oriental, que nos protege de muchos fenómenos naturales. De hecho, nada más está un huracán en la ciudad de Monterrey. Es huracán Ramírez Adela Coliseo. ¿Cuántas piernas tiraron una quebró? Ah, de un huracán Gilberto que entró por el agua azteca. También tenemos el cerro o la Sierra de Chipín, que no sé si ustedes hayan escuchado, que la mayoría de la gente cuando empieza a llover tiende a decir que ya empezó a chispear. Está el chipichipi, empezó a chispear. ¿Han escuchado esto? Bueno, esto es arriba de la palabra chipin, que era el dialecto náhuatl, que decía lloviznato. De ahí se dio esta palabra chispear o chispear. Vamos a pasar por aquí para que nos dé un poquito de brisa nada más, ya que contamos con servicio de spa. Campo, enjuague, alquino se le quite piedra fome.